El agradecimiento nuevamente a Yolanda Pérez y a todo su equipo por el trabajo que realizan en pro de la difusión del deporte de la provincia, que desde la Diputación es un elemento que estamos llevando como santo y seña de nuestro trabajo, como una línea estratégica de desarrollo de la acción de gobierno como es el deporte. Y no voy a entrar en todos los ámbitos en los que desarrollamos esa estrategia, pero sí apoyar esta línea que lleváis vosotros y que muchas veces os hacéis reflejo también, reflejáis la actividad que desde aquí, desde la Diputación, llevamos a cabo. Por otra parte, también hacer unas palabras de agradecimiento a Moncófar, porque sé que también todo lo que ha hecho han sido facilidades de cara a la asociación para poder desarrollar esta gala, que por primera vez va a Moncófar. Ha habido un nuevo equipo de gobierno y ha insistido también en dar otro aire en algunos aspectos a Moncófar. Y bueno, pues este es uno que se va a producir. Y ya desde un punto de vista de evaluación positiva y como diputado de Deportes, para mí es un orgullo. Un orgullo poder estar en una gala como esta, donde se reconocen a tantísimos deportistas, alrededor de 50, pero todos los años nos queda ese regusto al final de cuando damos la lista de los premiados. ¿Y el año que viene qué? ¿Qué va a pasar el año que viene? Pues bueno, el año pasado tenemos esa duda y este año tenemos un plantel de deportistas espectacular, bien sea desde el punto de vista federativo o bien sea desde los absolutos o los premiados más destacados. Destacar, valga la redundancia otra vez, al mejor deportista que es Pablo Torrijos. Pablo Torrijos ya ha esbozado Yolanda cuáles han sido sus méritos, pero yo sí que quiero destacar que viene a reflejar un poco el espíritu de los deportistas castellonenses. ¡Gracias!